hola qué tal bienvenidos a nuestra dulce receta de hoy hoy vamos a hacer una tarta de manzana muy 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 sencilla como siempre intentamos hacer aquí y con cosas muy de tener por casa vale tengo unos invitados a casa hoy sé que les encanta la tarta de manzana y dije oye y la receta que va con los panecillos de leche o las medias noches porque no la probamos hoy pues venga vamos a ver qué nos sale así que vamos a ver nuestros ingredientes y empezamos para nuestra receta de hoy vamos a usar un litro de leche entera un sobre de flan el preparado que nos venden en el supermercado para ocho raciones de acuerdo dos manzanas 300 gramos de pan de leche o medias noches lo que tengáis y vamos a usar un poco de mermelada en este caso es de albaricoque casera que la he rebajado con un poquito de agua pero podéis pintarlo con mermelada normal sin ningún problema con solo estos ingredientes vamos a tener una tarta auténticamente deliciosa vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es poner el horno a precalentar a 180 grados con calor arriba y abajo y en el vaso del termomix voy a colocar mi litro de leche y mi sobre de preparado para flan de ocho raciones podemos hacer un flan casero sí pero esta receta es como os digo muy sencilla y uno de estos tenerlo siempre por casa no nos implica comer menos sano de acuerdo vamos a poner 10 minutos 100 grados y velocidad 2 mientras se prepara nuestro flan vamos a cortar las medias noches por la mitad y vamos a ir cubriendo con la mitad de ellas el fondo de nuestro molde fijaos el fondo del molde cubierto y la otra mitad la tenemos cortada porque la vamos a usar luego en otra capa más bueno ya tenemos nuestro flan hecho y lo que vamos a hacer ahora es con cuidadito porque esto quema un poquito es con la mitad de la preparación cubrir las medias noches que tenemos ya puestas un poquito más se nos vienen arriba que sepáis que van a flotar pero que es normal y a ver con cuidadito cubrir con el resto de nuestras medias noches pan de leche como en mi caso vale y cuando tengamos todo el molde cubierto con las con las medias noches pero tenemos el resto del flan y pasaremos al siguiente paso pues ahora vamos a coger las manzanas la vamos a pelar la vamos a descorazonar y las vamos a hacer láminas como veis aquí y lo que vamos a hacer es cubrir con estas láminas nuestra preparación bueno pues yo me quedo aquí preparándolo aunque se rompan no os preocupéis voy a dejar por el final se rompen no os preocupéis las podéis usar igualmente a ver voy a quedarme cubriendo todo toda mi preparación con la manzana una vez la tenemos cubierta toda de manzana va a ir a nuestro horno durante 30 minutos a 180 grados pues una vez la tenemos horneada vale lo solo nos quedaría pincelarla con la mermelada de melocotón de albaricoques la que os guste vale algo que le vaya bueno pues una vez que la tenemos completamente cubierta al gusto de mermelada de albaricoques fijaos con cuidado porque quema todavía el secreto de esta tarte se llama reposo la voy a dejar temblar un poquito y va a estar un mínimo de dos horas en el frigorífico y esto es lo que vamos a tener después de esas dos horitas fijaos esas dos horitas de reposo el flan se ha cuajado completamente nuestra tarta se ha asentado y está perfecta y lista para consumir vale esto es el regalo de cumpleaños de alguien muy muy especial que cumpleaños precisamente hoy pero bueno es una tarta y lo podéis hacer en cualquier momento que os guste y que queráis sorprender a vuestros invitados y ya veis con los ingredientes más sencillo imposible si os ha gustado la receta un like suscribiros al canal darme darme comentario compartir enlaces recordaros que estoy en redes sociales jose barra baja ángel barra baja reina en instagram jose ángel reina en facebook y que también tenemos el blog trasteando en la cocina con jose ángel con muchas fotos paso a paso con recetas de tartas de manzana esta no porque ésta es nueva de cook y do una digamos que es el libro de recetas más grande del mundo y súper útil para hacerla en cocina guiada bueno pues nos vemos muy pronto y sólo me queda desearos un muy dulce día